Papasito Dios Alegrías dibujo mis encantamientos, esculpo mis mejores pensamientos, luz y amor a todo color, buena energía, devoción por la alegría, en paz estarás con el cielo y las estrellas con el mundo y sus cosas bellas. El oropel y sus querellas se alejarán sin dejar huella. El oropel y sus querellas se alejarán sin dejar huella. Hermanito Sol, primas estrellas, sobrinita agua, días arenas. Coloreo mis días, tejo mis alegrías. Dibujo mis encantamientos, esculpo mis mejores pensamientos, luz y amor a todo color, buena energía, devoción por la alegría, en paz estarás con el cielo y las estrellas con el mundo y sus cosas bellas. El oropel y sus querellas se alejarán sin dejar huella. El oropel y sus querellas se alejarán sin dejar huella. Mi corazón el hielo, mis ojos las nubes, mi boca es el cielo, mi dolor las urbes. Ay, mi dolor las urbes. El oropel y sus querellas se alejarán sin dejar huella.